Yo estoy tranquilo y me siento contento Me gusta la temática de este evento La tomo como mía, perdón el atrevimiento Es que escúchame rapear, soy una máquina en el tempo Siempre la acabo muy bien, la verdad Por eso a mí me encanta el rap Si en el tiempo yo pudiera viajar Evitaría que McFly enamorara a su mamá ¡Ale! Vengo a rapear de esta manera Porque yo soy de los que las compen, las disfruta ¿Qué haría? Asesinar a las personas corruptas Pa' acabar con este monopolio, rey cual puta ¿Qué le pasa a este puñeta? Por esas capacidades que nadie te respeta Está malo este manchito analfabeta Es una máquina del tiempo Porque cabe en una muñeca Un reloj es una máquina del tiempo Tengo que matarte dentro de este momento Por eso es que en el fin lo reviento Cada segundo me hizo fuerte Soy máquina con el tiempo Y eso es algo más que cierto Por eso es que yo te reviento Si yo no tuviera una máquina del tiempo Sabría que ganaría Por eso vine pa' este evento Por eso viniste pa' este evento Pero en este evento yo te dejo cicatrices Yo bajo en el tiempo, cuidado con lo que dices Por eso ante Trunks tu corazón está freezer Tú solo te contradices Sabes que rimándote las maldices Contra mí no te las pienses Contra mí no las pises El tiempo no se devuelve, cuidado con lo que dices Porque la lengua te castiga Yo no hay máquinas, por eso vivo mi vida Y como no tengo máquina ni tampoco salida Te jodiste papi, dejo todo en esta vida Uy, déjala y es cierto Pero la máquina del tiempo me dijo que ya está muerto Dentro de dos patrones Y eso es cierto El cuerpo es la única máquina que mejora con el tiempo Me hizo fuerte y me dio intelecto Cada libro atribuido me dio intelecto Cada barra que yo tengo me entregó conocimiento Por eso veo en textos cada uno de los momentos Tiempo, ¿qué lo necesita? A una persona que sus cifras son infinitas El tiempo los humanos lo critican Porque lo ensucian y lloran cuando lo necesitan ¡Tiempo! Vamos con el segundo round Totalmente libre Empieza el primo C Familia, necesito toda la energía de todos aquí presentes Para que todos los titanes se ven con todo Para que no les quede ningún argumento ¡Ay! DJ Ok Ok Señores Ya ustedes saben, la manito arriba es con la energía Papi, la energía Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo, todo el mundo Ey, ¿dónde está la mano, mano arriba? Eso bien, todo mano arriba Mira, estás escuchando esa mano arriba En 3, 2, 1 Tú eres una basura No concuerdas ni perduras Cuando cojo el micrófono te causo 10.000 estructuras ¿Por qué coño no maduras? Denle más fuerza Porque no está al nivel del café de altura A más de 1.500 metros Te someto ¿Por qué me miras si a ti te falta intelecto? Si dijo que era un cappuccino en el anterior evento Porque es un café que tiene la leche adentro Este hilo suena demasiado violento ¿Por qué le está diciendo eso en este enfrentamiento? No lo apoyes Ni tampoco le deja aliento Él va a perder Yo tengo una máquina del tiempo Cambio Esa rima no fue hermosa Qué asco que tenga que pensarse tantas cosas Yo disfrutando del evento Y él pensándose las frosas Mirando a ver si encontraba rimas en la baldosa Mirando y caminando Y no me digas que no Porque eso es lo que tienen por su puta avaricia Eso no es freestyle Entiendan su codicia Esto dejó de ser arte cuando se volvió franquicia ¿Por qué lo tratas como un novato? Eso es una mierda Comportamiento de pato Y hay que pensárselas para ganar un campeonato Me siento orgulloso de seguir en anonimato Este bobo la chupa Yo no me las escribo nunca Si me ofrecieron mil dólares Por ir a la bazooka Y las rechacé ¿Qué voy a hacer escribiendo a este hijo de puta? Yo tengo tiempo y muchas cosas que hacer Por eso de pana que yo lo voy a joder Y si escribo Será Dios o a Lucifer Porque es demasiado lápiz para tan poco papel Por eso es que de pana lo voy a joder Pa' matar a la malparida Quien se las escribe Es una persona inofensiva Yo solo escribí mi nombre en el libro de la vida Cambio Que eso no es así Que escribió su nombre Claro que este sí Pues yo lo voy a ahorrar Porque sé lo que es vivir Borro el nombre de ese libro Y también te borro a ti ¡Dale! Porque yo sé lo que es a ti No te preocupes papi Que yo también estoy loco Si tú tienes un nivel Hoy pienso dejarlo roto Borro el libro que tiene Mientras que me escribo otro Última Estoy cambiando la historia Yo también quiero ser el mejor de Colombia Y discúlpame No tenemos la misma trayectoria Aquí tu gente te quiere A mí tu gente me odia ¡Bien! 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 Última batalla de cuartos señores Nacional de golf battle Aquí en cuatro barras Familia Con esa misma energía y concentración que tienen todos Ayúdenme a hacer el conteo A la cuenta de ¡Tres! ¡Primosa! ¡Primosa!